Mi nombre es Elvira del Castillo Manotas y actualmente soy la gerente financiera de OpenSky Consultores y también soy su cofundadora. El aporte más grande que nos puede dar la Universidad de La Sabana a sus estudiantes es el desarrollo del espíritu emprendedor y de no esperar a que nos den las oportunidades sino nosotros mismos brindar las oportunidades. La sensación de venir a mi universidad es de felicidad, de verla tan cambiada, tan linda, tan grande, con edificios nuevos, con gente tan alegre y obviamente se me viene a la mente el recuerdo de todos mis años de universitaria que siempre recuerdo con mucho cariño. Mi nombre es Paola Andrea Rodríguez, actualmente soy especialista en soporte a ventas en SAP Colombia. El aporte de la universidad ha sido invaluable, tanto personal como académicamente. Me ha llenado de valores, principios en mi ámbito personal y en el ámbito académico, de muchos conceptos, ideas, conocimiento que he podido aplicar durante todo mi desarrollo profesional. El primer recuerdo que se me viene a la mente apenas vi a la universidad tan grande, tan bonita, fue amor y felicidad porque la universidad es como nuestra segunda casa. Aquí pasamos parte importante de nuestra vida, aprendemos, compartimos, tenemos amigos y es como otra familia. Mi nombre es María Camila Moreno, egresada de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana. Actualmente soy la directora ejecutiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. La universidad académicamente me dio la oportunidad de hacer mi práctica en China, estuve allá durante tres años, me dio todas las herramientas para poder hacer una práctica internacional y personalmente me dio todos los valores necesarios para ser una ejecutiva íntegra. La primera sensación que me genera volver al campus después de cinco años es volver a estar en mi hogar. Este campus me dio todas las herramientas suficientes para formarme como persona y como profesional. Mi nombre es Silvia Santos y actualmente tengo una empresa que se llama EcoWorks. Nos dedicamos a hacer asesorías en temas de reciclaje y actividades sociales con recicladores. El aporte que me dejó la universidad a nivel académico y personal fue todas las herramientas para la creación de mi empresa, todo el tema de saber cómo o si no saber qué buscar para el tema de emprendimiento y sobre todo tener muy en cuenta el aspecto social, que fuera uno de los fuertes de la organización que fuera a crear. Volver a la universidad y ver cómo ha crecido despierta en mí un sentimiento de orgullo. Espero que la universidad siga creciendo, que mucha más gente tenga la oportunidad de estudiar acá porque te forma como persona y sobre todo a nivel humano. Entonces, qué bueno que la universidad cada vez esté mejor. Bueno, mi nombre es Andrés Bello. Yo soy director de emprendimiento en la Fundación Bolívar de Vivienda, la Fundación del Grupo Bolívar. Lo que buscamos en un graduado de la Universidad de La Sabana es su calidad como persona, sus valores, su ética, su disciplina. Lo que buscamos también es su compromiso y su pasión hacia los trabajos, que es para nosotros lo más importante en las nuevas contrataciones. Gracias por ver el video.